Y soy yo, el mismo Juan García, para que te aprenda mi nombre Y si te sirve el sombrero, calme atrás Me borde dominicana, porque no quiero morir Los atracadores te atracan, y no te dejan vivir Los atracadores te atracan, y no te dejan vivir Como lo dice la Biblia, que el mundo se va a acabar Como es que un hombre por celo, sea capaz de mojar Como es que un hombre por celo, sea capaz de matar Recuerdo que una noche, a mi me iban a atracar Y cuando le di la cara, el señor era un militar Que con su pítolo en mano, me mandaba a parar Pues yo no defiendo a nadie Y que me escuse el teniente Que ellos han muchos policías, que son unos delincuentes Que ellos han muchos policías, que son unos delincuentes Tú te la pasas estudiando Y nunca encuentras trabajo Pero la droga y la política Eso es lo que está dejando Pero la droga y la policía, eso es lo que está dejando En Dominicana no se puede vivir Tanta delincuencia en ese país En Dominicana no se puede vivir Tanta delincuencia en ese país Y te dije que soy el mismo Juan García Que aprendiste mi nombre Ya lo sabes Estudiando y trabajando Y desbaratado En olla por tiempo Dominicana no está fácil Y con miedo Cuidándome de los ladrones Y de la policía Y de todo el mundazo Ay Ayúdame ahí papá Oiga comando Porque usted me para en lo oscuro a mí Yo no soy pendejo Oye como suena mi mambo Ay Juan Luis Escucha esa vaina Recuerdo que una noche A mí me iban a atracar Y cuando les di la cara Señor era un militar Que con su pítola en mano Me mandaba a parar Pues yo no defiendo a nadie Y que me expuse el teniente Que yo hay muchos policías Que son unos delincuentes Que yo hay muchos policías Que son unos delincuentes El país es de gozadera Pero uno anda asustado Si no hay dinero para el teniente Puede amanecer trancado Si no hay dinero para el teniente Te lo dije yo Puede amanecer trancado ¿Cuánto hace que usted trafica? Pregunta a la policía Y yo le dije hace tiempo Cuando Hipólito veía Que había mucho dinero Se sentía larga la policía En Dominicana no se puede vivir Tanta delincuencia en ese país En Dominicana no se puede vivir Tanta delincuencia en ese país En Dominicana no se puede vivir Tanta delincuencia en ese país En Dominicana no se puede vivir Tanta delincuencia en ese país En Dominicana no se puede vivir Gracias.